El adiós de Elian Karp y el último beso de Alejandro Celestino, Toledo, Manrique. El día que Elian Karp arribó a Tel Aviv, ese mismo día más de 100 cohetes de la yihad islámica palestina fueron lanzados contra Israel en respuesta a un bombardeo previo. Ese día Elian Karp no solo abandonó su departamento, el 222, en el condominio Country Sharon de Sharon Road en Merlin Park, sino que también, al parecer, abandonó a su suerte a su aún esposo Alejandro Celestino Toledo Manrique. Lo más probable es que la ex primera dama no vuelva a pisar nunca más esta hermosa tierra del sol. Por el momento, ni a su abogado, Roberto Su, le responde los mensajes. Yo espero que ella se comunique porque el número que tenía no está respondiendo. ¿No responde? No, y por correo le he escrito, le he puesto al tanto de las diligencias del día de ayer. Espero comunicarme con ella. Yo lo veo muy poco probable que podamos realmente traerla aquí al Perú y que pueda ser juzgada como lo va a hacer el señor Toledo. Y eso porque desde el momento en que ella llega a Israel, al tener la nacionalidad, tiene pues una protección especial como ciudadana. Y además también porque actualmente no existe ningún acuerdo de extradición, ni tampoco un acuerdo de cooperación entre Perú e Israel. ¿Qué hicieron nuestras autoridades ante una inminente y previsible fuga de la ex primera dama a Israel? ¿Qué tienen que decir los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez? ¿Su sentimiento por la fuga de Elianza? Sí, bueno, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo y hemos cumplido con nuestro trabajo desde el año 2019. Nosotros acusamos al señor Toledo y a la señora Carp en el año 2019. La extradición se aprobó y se comunicó a los Estados Unidos desde el año 2021. ¿Se pudo hacer un poquito más? De nuestra parte nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo. Incluso la labor de cancillería del año 2021 ha sido intensa, pero eso depende de las autoridades en los Estados Unidos el tomar decisiones. ¿Dice que se pudo contratar quizás a un equipo que pueda hacerle seguimiento al expediente? No, el Ministerio de Justicia contrató al estudio de O'Falli para hacer seguimiento también del caso de Coteva, pero eso depende de las autoridades del Departamento de Estado y Justicia de los Estados Unidos. Nosotros culminamos con nuestro trabajo en el año 2021 y se hicieron todos los esfuerzos, pero eso depende precisamente de las autoridades norteamericanas. Elian Carp recuperó sus pasaportes por orden del juez Tomás Gibson después de que Toledo fuera extraditado al Perú. La pregunta es, si la huida de Carp estaba más que cantada, ¿se pudo hacer alguna petición o trámite para impedir o dilatar la entrega del pasaporte israelí? El fiscal José Domingo Pérez indica que ello le competía al Estado peruano y el Ministerio de Justicia por su parte señala que eso era función del Ministerio Público. ¿Se pudo impedir que, digamos, no le devuelvan los pasaportes tan pronto? Eso no compete a la Fiscalía del Rafael Vela, corresponde eso a las gestiones que pueda haber realizado el Estado peruano con su homólogo allá en los Estados Unidos. No sabría decirles si es que eso correspondía al Estado peruano. Entiendo sobre todo que esto es función del Ministerio Público, no es quien está encargado de perseguir el delito y definir las acciones que se van a llevar para lograr los fines de la justicia, es el Ministerio Público. El Poder Ejecutivo tiene una función de apoyo, pero quien tiene que promover las acciones para perseguir el delito es el Ministerio Público.